El personal de la Fiscalía General del Estado informó sobre la consignación de tres sujetos que están acusados de robo de vehículo. Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Bernal Ramírez, de 24 años, Juan Manuel Robles Hernández, de 25, y Hugo Adrián Hurtado Martínez, de 28, quien además tiene en su contra una orden de aprehensión dictada por el juez Quinto de lo penal por el delito de robo calificado. Las autoridades informaron que el pasado 13 de mayo los hombres fueron detenidos por elementos de la policía de Tonalá cuando intentaban escapar del fraccionamiento Urbi Quinta, de donde se robaron una camioneta Cheyenne color plata. Al ser aprendidos, se les encontró entre sus pertenencias una pistola calibre .45, por lo que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para ampliar la investigación en la que se supo que habían participado en el robo de otros cuatro vehículos, así como otro en un intento. Los tres detenidos fueron consignados al juzgado décimo quinto de lo penal por el delito de robo calificado. Milenio Noticias Milenio Noticias Milenio Noticias Milenio Noticias